Ya tenemos preparado la pasta o la salsa, ya veis que es una especie de pasta y vamos a añadir un poquito, incorporarle un poquito del agua de cocción de los tagliatelle para que no sea tan espesa mezclamos nuevamente y ahora incorporamos los tagliatelle que los hemos escurrido del agua y les he añadido un poquito de aceite de oliva para que no se apelmazaran mezclamos bien y ya la última parte sería el emplatado que sencillamente sería poner la pasta en un plato y añadirle por encima un poquito de aceite de oliva virgen extra y en último lugar un poco de queso parmesano muy bien, pues vamos a dejarlo hasta la próxima